Ah, pero uno de un lado y otro de otro. Aquí estamos con Ronnie. Aquí está el... ¿Dónde se fue la patrulla? Para ir, se regresó. Ay, el miedoso. Estamos aquí tratando de semafurear. Es nuestra primera vez. Y a ver qué pasa. En el que viene, empezamos. Sí, da algo de miedo, pero vamos a recuar. ¿Algo que tú quieras agregar? Él nomás está jugando. Y aquí el Ronnie. Nos la vamos a rifar, a ver qué sale. Aquí Lucas calentando. Y aquí vamos a empezar a ver qué pasa. Y así estaría padre. Este es el que nos va a dar de comer. San Sema. Al que le vamos a rezar. Y ahí lo ve. Va.